En la reforma corregida, ante la observación de la Asamblea, se recalcula el ingreso por el precio del barril de crudo, pero no se aclara por qué no aumenta el déficit global. Y por el contrario, el gobierno indica una reducción de 18 millones de déficit. Las asambleístas criticaron que sólo se menciona que en caso necesario habrá eliminación de subsidios, pero que no se lo hace. Resulta que ahora el gobierno ya lo hizo. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Un saludo a la audiencia. Las críticas apuntaban que el gobierno no tomaba medidas por temor a perder popularidad, pero las medidas, ¿están focalizadas o son similares a paquetazos anteriores? ¿Hay diferencias de fondo al reducir subsidios? Gracias, Alfredo. Algunas precisiones a lo señalado inicialmente. Primero, es que la proforma nuevamente enviada a la Asamblea, luego de recibir las observaciones del legislativo, sí mantiene el objetivo de déficit fiscal, a pesar de que hay una reducción del precio estimado del petróleo. Y justamente para llegar a ese objetivo y mantener lo que es 3,2% del PIB, se hace un ajuste a nivel de subsidios y, por otro lado, se profundiza el ajuste a nivel de masa salarial. En relación a su pregunta concretamente, esto no es ningún paquetazo, Alfredo. Lo que estamos haciendo como gobierno es tomar las decisiones más responsables pensando en el futuro de los ecuatorianos. Debemos meditar que si no tomamos las decisiones correctas hoy, las siguientes generaciones van a tener que asumir mayores costos. Esta reducción del precio del petróleo naturalmente pone a la situación fiscal en un nuevo escenario. Cada dólar de reducción del precio del barril de petróleo son aproximadamente 70 millones de dólares que el erario nacional deja de percibir. ¿Qué hemos hecho en conclusión? Y hay que poner estas decisiones en contexto, Alfredo. Un contexto en el que estamos transitando de un modelo de desarrollo donde la única alternativa era incrementar el gasto y como no había recursos para financiar ese gasto, entonces se incrementaba la deuda de manera voraz y se comprometían los recursos futuros de los ecuatorianos. Y estamos transitando a un modelo de desarrollo donde podamos garantizar los derechos de salud, de educación, de vivienda, de seguridad a los ecuatorianos, pero de manera sostenible, no financiándolos con endeudamiento. Este proceso de transición de un modelo de desarrollo del socialismo del siglo XXI, como el que he descrito, a un modelo mucho más sostenible, es una transición que va a implicar ir reduciendo los déficits de manera gradual. Y en este caso, las medidas concretas que se han anunciado tienden hacia ello. Primero, hay un ajuste al precio de la gasolina extra, una reducción del subsidio para la gasolina que usan el 30% de los ecuatorianos. No olvidemos que el 70% adicional se movilizan en transporte público. Esas personas no van a estar afectadas porque el diésel de transporte público no se topa. Tampoco se topa el gas de uso doméstico que las familias ecuatorianas utilizan en su día a día. Y por el otro lado, también tenemos en el caso de subsidios, la liberalización de la importación de subsidio industrial. De tal manera que puede existir más competencia, que el mercado regule los precios y que el precio no esté atado al subsidio, sino que se deslinde del mismo y podamos hacer compensaciones directas a sectores que lo necesitan porque generan altas fuentes de empleo o porque generan divisas al país. Esa es la primera decisión. ¿Cuál es la diferencia en la focalización que no afecta ni al costo de las mercaderías ni al transporte de personas? ¿Qué subsidios a los combustibles permanecen intocados entonces? Efectivamente, Alfredo, en la parte de subsidio a la gasolina extra, no se va a afectar al transporte urbano y tampoco se va a afectar al transporte de mercancías, particularmente entendiendo que este transporte, camionetas, por ejemplo, que utilizan extra en el área rural podría tener una incidencia en la formación de precios y eso es algo que el gobierno nacional no quiere evitar. Y luego estaba mencionando el tema de la liberalización del subsidio en el diésel industrial. ¿Para qué? Para darle mayor transparencia al mercado, para evitar que se fomenten los mercados ilícitos también y para evitar el contrabando que afecta y que es altamente nocivo para la sociedad en general. Luego, en el caso de la masa salarial, también es importante mencionar, Alfredo, que se profundiza la decisión. Pero antes de pasar a la masa salarial, respecto a la visita a China, tenemos que el nuevo crédito de mil millones parece insignificante frente a la deuda existente cuyos vencimientos se vienen con un gran peso para el próximo gobierno. ¿Se van a renegociar esos vencimientos? ¿Se planteará el problema denunciado por este gobierno de créditos atados a contratos con empresas chinas en proyectos inconclusos y con sobreprecio? Muy válida su pregunta, Alfredo, porque creo que tenemos allí buenas noticias para el país en el manejo responsable del financiamiento público. El país va a necesitar en los próximos años seguir obteniendo financiamiento en la medida en que vaya reduciendo gradualmente su déficit. Hacerlo de un momento a otro sería imposible, serían medidas demasiado traumáticas y nosotros hemos señalado que siempre vamos a precautelar la sostenibilidad social de las medidas que tomemos. Y sobre todo que puedan garantizar que los más pobres no se vean afectados. Varias cosas en el financiamiento con China. Ya hicimos un prepago del tramo 2 que le ahorró al Estado más de 9 millones de dólares en intereses. ¿Por qué? Porque teníamos que cancelar hasta mediados del próximo año cerca de 270 millones de dólares. Había un encaje de 200 millones de dólares que lo cruzamos con ese valor y anticipamos el pago de ese monto. Entonces le disminuimos a la caja fiscal y a las reservas internacionales presión, pero nos ahorramos 9 millones de dólares. Con esa operación quedó liberado el crudo para reprogramar los embarques. Entonces se reduce el nivel de crudo que se envía por embarque y se espacian los embarques, con lo cual queda más crudo liberado para la venta. Esto también es positivo, es una renegociación exitosa que ha hecho Petroecuador con las contrapartes chinas. Y fruto de esa gestión logramos generar un nivel de financiamiento de 900 millones de dólares que no compromete, Alfredo, esto es muy importante que la ciudadanía lo comprenda, no compromete un solo barril de crudo adicional. Todas las operaciones anteriores que se hicieron en el gobierno pasado comprometían cada operación más y más y más crudo. Esta operación es sin comprometer un barril de crudo adicional. O sea que se están atacando finalmente los tres rubros más importantes del presupuesto con un crecimiento desproporcionado en los últimos años y financiado con impuestos. O sea, subsidios, servicios de la deuda y masa salarial del sector público. ¿En qué magnitud, en qué proporción del PIB y del presupuesto? Mire, el presupuesto de este momento, yo creo que más allá del tamaño debemos fijarnos en los objetivos de déficit que están trazados tanto en el plan de prosperidad como en las reglas macrofiscales que se han establecido. El año anterior tuvimos un déficit superior al 6%. Este año, cuando iniciamos la gestión, en mayo del 2018, vimos que iba a terminar el déficit posiblemente en 8 puntos del PIB. Lo hemos reducido para terminar el año en algo más de 4 puntos, en cerca de 4 puntos del PIB. Y el próximo año, 3.2% del PIB. Lo importante de esto, Alfredo, es que en la medida en que vamos reduciendo el déficit, vamos reduciendo las necesidades de financiamiento futura y vamos reduciendo la necesidad de endeudamiento. Pero esto no puede darse de la noche a la mañana. Ahora bien, eso es la parte fiscal, donde naturalmente hay que hacer un trabajo ordenado, sistematizado y disciplinado. Por eso es que en el caso de la masa salarial hay un nuevo recorte. ¿Por qué? Porque los ministros de Estado decidimos reducir nuestro salario en 10%. El jerárquico superior reducirá su salario en un 5%. Y todos aquellos contratos ocasionales que en este momento no han sido regularizados todavía van a reducirse en su escala salarial y con eso generamos un ahorro adicional de 300 millones de dólares. Todos estos recursos de los subsidios, Alfredo, van a ir a una cuenta especial donde podemos garantizar que hay mucha transparencia. ¿Para qué? Para el pago de los jubilados, para el pago de las personas de la tercera edad, para la sostenibilidad social en general. A esto hay que sumarle, no solamente el tema fiscal es importante, es tal vez uno de los más importantes en la estabilidad macroeconómica, pero hay que sumarle las otras buenas noticias que tenemos para los ciudadanos. En el caso de la remisión tributaria, Alfredo, esta semana ya cerraremos en cerca de 900 millones de dólares de remisión tributaria que nos ayudan a aliviar la presión fiscal y que le quitan un peso de encima a los ciudadanos. La meta era de 600 millones de dólares hasta cerrar el año. Segundo, las ventas han crecido en cerca del 7% interanual y eso hace que genere una mayor dinámica económica. Y finalmente, ya se ha emitido el reglamento a la ley de fomento productivo donde hay amplios incentivos para los emprendedores, para que puedan tener más acceso a crédito, para que se les pueda devolver los impuestos de manera más rápida y sobre todo, para que puedan invertir con agilidad en el país que es lo que estamos buscando. Cristian Martínez, Ministro de Economía y Finanzas. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo.